Hola que tal, aquí Roblenluji y ya por fin las señoras de Xbox han dicho cuando va a salir uno de los juegos que ya estaba esperado que era Assassin's Creed 2 hoy le ha confirmado el mayor Nelson y ha dicho que el juego saldrá el día 16 de julio tras muchos problemas que había y muchas quejas que ha habido por parte de todos los usuarios de Xbox porque a pesar de que el juego que hemos podido descargar primero de mes no está tan mal aunque no lo creáis me parece más bueno que el Spartacus ese que era gratuito también, en pico un poco más aunque claro, cada uno tiene su forma de pareja y a lo mejor le parece malo, pero bueno, el juego no está muy mal, menos que el Spartacus a mi punto lo está, el juego por lo que se ve, lo que se queda a mucha gente es que es el juego de 2009 y claro, hacer una oferta de un Assassin's Creed 2 comparación o un Halo 3 que habían dicho que lo iban a sacar este mes y cambiarnos las tornes y sacarnos ese juego pues claro, la gente se la ha tomado a más tenéis que ver una cosa, he podido leer en varios sitios que hoy por ejemplo, a partir de este mes me parece que los miembros premium de Playstation 3 pueden descargarse cuatro juegos entre los que se encuentra el Battlefield 3 yo por eso no llego a comprender que Xbox cobrándonos, que nos cobran el doble o el triple más que Playstation 3, como no puede hacer un esfuerzo de sacar dos juegos de esa forma porque Playstation 3 lo está sacando, no lo entiendo el porqué por eso la gente no tenía que haber sacado, la gente esta de Microsoft esa oferta, porque lo que hace es cabrear a la gente de Xbox eso es lo que no llegan a comprender esta gente de Microsoft y de Xbox es que, si va a dar a los juegos, los da, que estamos conformes mira, cuando pusieron el Fable, lo pusieron un solo juego no lo descarguemos y como no regalan nada nunca pues mira, nos entró hasta bien pero claro, ahora, dice que van a lanzar dos juegos este mes y te lanzan el juego que han lanzado que no digo que no sea malo, pero no es el juego que dijeron dijeron que era el Halo 3 y el Assassin 2 y al final, no han cumplido con el primer juego y ahora, claro, para que no haya tanto follón pues van a sacar el Assassin, que lo sacarán el 16 de Julio que está confirmado por el Mayor Nelson ahora, ¿qué es lo que pasará? pues, lo más seguro que al mes que viene no pondrán a primero de mes, no pondrán un juego malo, lo más seguro y sacarán también el Halo 2 el Halo 3 porque han dado disculpas a la gente de Microsoft de que a lo mejor no habían no han cubierto bien las expectativas le han preguntado también al Mayor Nelson de que si va a seguir la promoción porque ya os dije en un vídeo que por lo que se ve, va a durar hasta final de año pero lo cierto es que va a durar hasta final de diciembre la promoción y ha dicho el Mayor Nelson que están mirando de que si tiene buena aceptación poderlo hacer a mí me extraña que lo vayan a hacer porque, caray o no aunque sea gratuitamente por un periodo de 15 días al fin y al cabo una pérdida para la compañía bueno, una pérdida, una ganancia si atrae a gente para que se metan en el gol pues seguirán haciéndolo como es normal y si no lo hacen y se mantiene más o menos estable lo que había anteriormente que la gente que había en Xbox Light Gold pues lo más seguro es que cortarán esta promoción o la pondrán a la mitad no se sabe muy bien pero hasta ahora lo único confirmado es que va a durar hasta diciembre hasta final de diciembre o sea que ya sabéis que seguir descargándolo y que el día 16 de julio que por cierto es mi cumpleaños podréis descargaros el Assassin's Creed 2 en el bazar de Xbox 360 y esperemos que los próximos juegos no metan la pata y el mes que viene por ejemplo que metan Halo 3 y metan un juego medio en condiciones que no nos metan un juego más o menos malo como ha pasado este primero de mes pues nada más venga hasta luego